A la hora que usted quiera, maestro Germán Matías. Estábamos grabando bajo la dirección del maestro Germán Matías. A una voz vamos a grabar, porque es un merengue. Machete. Ok. Sabes que lo que amo es tu amor, y no es mi paso. A una sola voz, a una sola voz. Y uno es para si se le hace. Ya. Oye, no tiene merengueros y bachateros y todas las cosas. Estos tigres completos. Todo lo que usted mira enero. Ya, enero, bachateros, hereros, beguentoneros. Ya, una cosa bien, enero. Aguajeros. No, no, ahí no. Chance. Le da un chance. Platanero. Platanero. Aguacajero. Ay, 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 tu tigreita de luz. Ya. Sí. Dámelo ahí. Pócalo sube. Pócalo sube. Pócalo sube. Pócalo sube. Pócalo sube. Pócalo sube. Sasa, ¿sabes qué es lo que es? Así arriba, ve a ver, chico. No, no es fino, ¿sabes qué es lo que es? Esa es, arriba, el tono arriba, chico. Abajo, ahí arriba, 11 minutos, 19, 19, 15, ¿sabes qué se apaga? Una horita. ¿Eh? Sí, una horita. Vamos a hacer esa de nuevo. Vale. Son vidas. No, 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 no.